Sí, saluditos mi gente. Vamos a hablar un poquito del motor Cummings N14, motor mecánico de tres cabezas, select, motor negro, motor turbo alimentado de seis cilindros. De cuatro tiempos. Es un motor muy fiable. Fue hecho en los noventas. Muy económico. 5.2 a 65 millas por galón. O puede ser de 6.8 a 75 millas por galón. Con 45 mil libras de peso. Estos motores son muy económicos. En las refacciones. Primeramente en el diésel. En las refacciones. En las composturas. Muy económicos. Las partes que son las refacciones muy económicas. Pero sí, estos motores por eso los dejaron de hacer. Fueron descontinuados. Ya las empresas no pusieron a celos. Las manufacturas. Porque este motorcito. Que viene siendo el Cummings N14. Motor mecánico. De tres cabezas. El motor negro. Select. Estaban llevando a la quiebra. Estaban llevando a la quiebra. A las empresas. Los estaba llevando a la quiebra. Fue el motivo que. Dejaron de hacer. Este motorcito. Además. Muy económico para el diésel. Y económico. Para las refacciones. Para las composturas. Y fue. Hecho. En los. Noventas. Cuál es la diferencia. Del Caterpillar. Yo también maneje. Traje. Un camioncito. T600. Con motor Caterpillar. El C15. Es que. El Caterpillar. Es más. Gascalón. De diésel. Las refacciones. Son más caras. Las composturas. Son más caras. Si. Si. Es más fuerte. El Caterpillar. El Caterpillar. Es motor muy fuerte. Motores muy trabajados. Muy buenos. �os. ¿Y bueno? No, no. Otros. No, los. ев. Y el Cummins N14 es más económico para todo. Esa es la diferencia, mi gente. Esa es la diferencia de estos dos motores. El Caterpillar y el Cummins N14, mi gente. Un saludito cordialmente para todos ustedes. Saludos para todos mis seguidores en este canal de transportes a Viña de Mercolorado. Juan Aviña y los saluda Nico Fernández. Saluditos y bendiciones. Saludos para todas las damitas en general de todo el mundo. Los niños de todo el mundo y las personas mayores. Igualmente un saludito, bendiciones y que Dios nos los bendiga. Sí, mi gente. Pues hay un saludito cordialmente para ustedes. Ahí les estuve mostrando lo que es el motor Cummins N14, el motor mecánico, el negro, el de tres cabezas. Esos motores abren de tres diez a tres cincuenta y quinientos veinticinco el caballaje de fuerza. Y el motor es muy económico. Es un motor muy económico para refacciones, composturas y para el diesel. Muy económico, mi gente. Y este, el caterpila, pues es un buen motor, un motor muy, muy fuerte. Un motor este, muy trabajado que es el caterpila. Pero si es gastalón de diésel, las partes, las refacciones son muy caras. Y las composturas salen muy caras. Pero de que es un motor vuelo, si es un buen motor vuelo, también el caterpila. Pues saluditos, mi gente, y que Dios me los bendiga. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Que Dios me los bendiga, mi gente, y échenle ganas. Ahí está, mi gente, el halcón rojo. Acabamos de llegar, pues ya prácticamente, aquí a Houston, Texas. Ahí va el 45, como pueden ver, ahí se alcanza a ver. El 45, donde van subiendo ahí los camiones. Van en el 45 hacia el sur. Y del otro lado, está el hacia abajo, el 45 hacia el norte. Para los que van para Corsicana, Alma, Texas, Guasajachi, Fort Worth. Pues un saludito, mi gente, y bendiciones para todos ustedes. Saludos.